Vamos a tocar lo del tema de Emio Arranca la motocicleta WAKAP Ayer A mediodía Coge y dice WAKAP Desde Nintendo avisan que Emio, el sonriente Falcon Detective Club Cejas depiladas, se descataloga Aún hay unidades De sobra, pero una vez se agota No se volverá a Reponer O sea, para mí aquí hay O sea, para mí aquí hay Varias lecturas Lo primero, este juego ¿No salió a finales de agosto? ¿O a mediados de agosto? O sea, literalmente lleva En el mercado un mes y medio O dos meses y Nintendo ha hecho Con la persiana O sea, perdón O sea, no le has dado tiempo A la peña, ni siquiera a consumir el juego Es que no No, no, no ¿Qué? Messi algo, es que es eso Yo creo que no ha llegado ni a dos meses Es que no ha llegado ni a dos meses En venta este juego Y ya Nintendo ha dicho Nah Baja la persiana Con el Emio, el topo que gira O sea, quítame esta mierda Quítame esta mierda Me molesta Y lo peor de todo es que A la gente que le gusta la Visual Novel Y que les molan este tipo de juegos Dicen que es bastante bueno Yo a mí me gusta mucho la Visual Novel Pero sinceramente no me ha traído No me ha atraído nada el tema este de Emio Normalmente Wacap suele ser bastante fiable con esta shit Lo que no sé es si está agotado ya A mis otros especuladores de confianza O sea, Emio El sonriente Joder tú Emio Ah, mira En Amazon hay ¿Quién vende esto? Envío desde Amazon Y vendido por Amazon O sea, que esto será Seguramente Full pal España Todavía hay en Amazon ¿Eh? En Game hay Vamos a los especuladores Emio Vamos a los especuladores de confianza En Game si está agotado Pero en Amazon todavía es Mira el origen Paluca ¿Es paluca? Espera, un segundo No me dejas salir de aquí Eh Visita la tienda de Nintendo Ibérica SL ¿Cómo va a ser paluca? Es de Nintendo Ibérica SL Lo pone aquí, ¿no? Coño Nintendo Ibérica A menos que ahora Nos traigan palucas Que Que la abuela fuma La abuela bebe Pero no jodas No shit O sea, Nintendo Ibérica SL O sea, esto tiene que ser Para España, ¿no? Pero es verdad Normalmente sí, eh WACAP Aquí sí que hay que reconocerlo Que WACAP Normalmente Sí suele Filtrar esta información Y suele pasar O sea, pasó recientemente además Con el Solo Brace Chronicles 3 De De Nintendo Switch y tal Pero yo que sé O sea Con el Bayonetta Cereza También pasó O sea Lo que claro Aquí volvemos un poco a lo mismo O sea Se ha agotado Porque Hicieron pocas unidades O porque ha corrido el FOMO Porque claro A lo mejor Nintendo tenía previsto Vender EMios De aquí a diciembre Ha dejado de fabricar Porque sabe que no va a vender Ni una puta copia más O sea, que De las que ha fabricado Y dice Bueno, de aquí a diciembre Tienen stock la gente Pero claro Cuando WACAP Hace este tipo de llamamiento Llama a una puerta Que es la del FOMO Se agota esto Echando bigotes Y si te he visto No me acuerdo Entonces claro Ahí No es por defender A Nintendo No es por defender A Nintendo Pero es que Es que claro Si tú Lo que yo Lo que no Lo que yo no entiendo Es por qué Estas informaciones No van Bajo un acuerdo De no filtración O sea Bajo un DMCA O una movida por el estilo O sea Lo que yo entiendo Es como Una empresa O sea Un distribuidor Un vendedor Puede soltar Estas informaciones De manera pública Sinceramente No sé cómo Sinceramente No sé cómo lo hace O sea No sé cómo es posible Que estas situaciones se den Porque A ver Tampoco es También es verdad Que no es una información Súper Eh Racatunga Pero sí que es Sí que es verdad Que dices Hostia tú Es que al final Estás llamando Siempre al FOMO Tío Se agota Se agota Se agota Se agota Y yo creo que Es que tío Deberíamos de tener Un poquito más de cabeza Con este tipo de movidas A ver Wacup es una empresa Eh Sabe Wacup perfectamente Que cuando saca este anuncio Este tweet Tiene 125.000 reproducciones NDA Coño Sí es verdad Perdón Eh Tiene 125.000 reproducciones Y sabe perfectamente Wacup Que va a vender Todas sus copias Nos fumigan con gente trans Que yo le doy Pero aquí no sale nada Entiendo que es porque No tienen unidades Entonces claro Dices Es que esto me parece Fuera de coña Me parece Muy Muy sucio Y yo creo que Las Los creadores de este contenido No deberían de dejar Que esta información Se publicara de esta manera Claro dice Es que dice que se lo dicen Desde Nintendo Efectivamente Es Nintendo Iberical Que le está diciendo Wacup No vamos a hacer más De estas unidades Pero coño Eh Se lo están diciendo Para que no hagan pedidos No para que lo publiques En Twitter Y que Y vender Como un puto agonías Todas las copias que veas O sea Es que Ahí está la madre del cordero Es que ahí está La madre del cordero Y por qué no Porque tú al final Lo que estás haciendo Es una manipulación Estás utilizando Una información Que te han dado En tu confianza Para poder vender más A mí O sea Vamos a ver tío Imagínate que tú Tienes una relación Con un vendedor Que tú eres El que le suministra Y tal Y le dices Oye mira No pidas más unidades Que no vamos a fabricar Más Y al segundo Lo están cascando Hombre Me parece Sinceramente Que si yo fuera Nintendo Iberica Le diría Wacup Yo ya no te vuelvo A decir nada No te vuelvo A decir nada No te vuelvo A decir nada Porque que te den Por el culo Literalmente Es más Si me reventara Esta situación Las pelotas Yo diría No te vende Un puto juego más Claro Pero que no da igual Que sea confidencial O no sea confidencial Para mí El problema Es de Te estás aprovechando Para vender más Bajo Con una información Que es mía ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea A ti no te A ti Yo que sé tío Tú le dices a un amigo Una confidencia Y lo casca automáticamente En Twitter Y a ti como te sienta Que no es lo mismo Ni de coña Pero me entendéis Lo que quiero decir Claro Dice No hay nada que se lo impida Efectivamente Efectivamente Pero bueno Que a mí me da igual O sea Que a mí me la pela Que Wacup A mí siempre me publique Esta información Que me viene muy bien Ya está Pero que Dicho esto Que lo digo de verdad O sea Que lo publique siempre Porque es información Denuncia a Goli Me voy a volver ahora abogado Pero quieres Wacup Una tienda digital Una tienda de estas digitales Y dice A pesar de haber limitado Los pedidos a una unidad Por cliente Y tener muchas unidades En stock Se nos ha agotado Estamos trabajando Para traer unidades Pal inglesas No shit tío O sea No shit tío Es que claro Es que es lo que hay Es que es literalmente Lo que hay Abogado Tampoco está tan mal Que lo digan Si alguien espera alguna rebaja Mejor que se lo compre Porque no habrá No El problema para mí Es que no va a existir Nunca esa rebaja O sea Cuando hablamos de rebaja Hablamos Hablamos de liquidación Este juego No se ha liquidado O no se va a liquidar Porque Wacup Ha sido una hija de puta Seamos tan Tío Pongamos todas las cartas Sobre la mesa Seamos totalmente honestos Este juego No se va a liquidar Que sería el proceso natural Que seguiría Emio No se va a liquidar Porque Wacup La ha cascado O me estoy equivocando aquí Entonces Esto es una manipulación Para mí es una manipulación Como un piano ¿Está bien que lo haga? ¿No está mal que lo haga? No Porque es moralidad A algunas personas Le parecerá bien A otras personas Le parecerá mal A mí me da igual Soy neutro O sea Lo han dicho Se ha agotado Me la pela No lo dicen Se liquida Me la pela O sea Me la pela Realmente me la pela Pero que Joder Hay que ser tal Pero que liquidación Nintendo no liquida nunca Un rabo que no Cereza bajó a 20 pavos Por poner un ejemplo Porque Cereza Cereza no se lo colocaban A nadie Claro Y esta la han colocado A 49,99 La unidad Claro O sea Para mí Para mí Grande Hildegar Mi negro Absoluto Por esos 30 pesazos Grande Hildegar Igual que Zakarides Por ese Prinsito Bienvenido a la comunidad Y iba a decirte Muchos sorteos Pero es que no sé Si voy a sortear algo O no A lo mejor Hago sorteos Sorpresa Hago como Caja sorpresa De tal Pero bueno Yo que sé Siempre se le me hace cuenta Esperar Efectivamente Pero claro Si es que da igual Si es que realmente En el contexto de todo esto Da igual Lo primero de todo Es que Nintendo No debería de hacer esto No debería de coger un juego Y matarlo al mes y medio de salida Seamos totalmente honestos Eso es en plan ¿Para qué sacas el juego? O sea ¿Para qué coño sacas el juego en físico? Para eso Dejalo digital Directamente y a funcionar Ya está ¿Este juego cuánto habrá vendido? Una putísima mierda Pero una putísima mierda Lo sabemos todos Pero coño Cabrón No lo mates al mes y medio De sacarlo O al mes y poco De sacarlo Sucio Que eres un sucio Pero bueno Yo que sé Y luego ha puesto Corrupio Que esto a mí me ha matado Dice Yo que pensaba que era el rey del FOMO Lo eres Corrupio Pero te quiero muchísimo Los vendedores Los verdaderos reyes Son los de Wacup oficial Que han conseguido Que Emil sonriente Y ha dejado de hacerlo En muchas tiendas Y por supuesto También en Wallapop Se está vendiendo De segunda mano El juego Porque la gente No se quiere quedar Sin su copia La pregunta Es la de siempre ¿Para qué coño Compráis esta mierda Si le gustan literalmente A dos gatos Porque es raro Efectivamente Y es un motivo De coleccionismo Total absolutamente Igual de válido Que cualquier otro Pero joder cabrones Joder cabrones Pero a 30 efectivamente Ahí está la madre del córdono Pero yo que sé Que es la vida Que es el ciclo natural De todo esto O sea Es el ciclo natural De todo esto Se anuncia que se agota Vuelan en Wallapop Las copias Que están más o menos baratas Porque no han podido comprarla En su especulador de confianza Y a funcionar Que no pasa nada O sea Que te quiero decir Es que es Es el mercado amigo Es el mercado amigo Pues ya está Es un juegazo Es un juegazo Para la gente que os gusta Es un juegazo Para la gente que os gusta Pero eso es como decir Que el Ace Attorney Es un juegazo Y debería vender 4 millones de unidades No O sea A mí me sorprende Que venda uno Porque es una puta Visual Nobel De detectives Japonesa loquísima Es raro que venda Emiyo Es raro que venda Es un juego Muy nicho Y encima Es un first party De Nintendo Que venden Saber que cojones Han hecho con esto Pero es lo que hay Pero es que es lo que hay Es que es total y absolutamente Lo que hay Hay pocas unidades Se sabe que hay pocas unidades Y los coleccionistas se tiran Pues es lo que hay Y los coleccionistas se tiran